Jennifer Garner y Ben Affleck son un ejemplo perfecto de cómo manejar una separación de la mejor manera posible. Permanecen muy unidos y con muy buena relación por el respeto que se tienen, por supuesto, y por sus hijos. Ella misma ha comentado algunos aspectos de su vida familiar. Y algo muy curioso, Nati, Lana, es que viven, siguen viviendo en la mansión de Pacific Palisades, ¿no? Juntos, pero no revueltos. En California, exactamente. Juntos, pero no revueltos, porque tienen, no es una pequeña casita, tienen una mansión, como estamos viendo, y tienen una importante casa de huéspedes. Ella vive en la casa principal con los hijos y él está viviendo en la casa de huéspedes. ¿Esto qué significa? Significa que no han perdido la unión familiar, que él puede tener contacto directo y diario con sus hijos, que son Violet de 10 años, Samuel de 4 y Seraphina de 7 cuando van a la escuela, cuando vuelven de la escuela. Y ahora pueden tener ese contacto y no perder esa familiaridad. ¿Por qué estamos hablando de ellos? Porque justamente hace días recientes estábamos escuchando y leyendo por muchos lados que había una posibilidad de reconciliación entre esta pareja. Lo que pasa es que él estaba filmando Justice League en Londres y los invitó a ellos, pues a su familia, a sus tres hijos y a Jennifer, a que viajaran, a que los niños pudieran vivir esa experiencia porque le pareció espectacular. Y ella dice, en una entrevista que concedió, pues que todos viajaron en masa, por supuesto, a acompañarlo. Y la verdad es que vale la pena. En esa entrevista precisamente ella comentaba que ellos son la definición perfecta de la familia moderna porque se las lleva muy bien, porque han puesto como prioridad a sus hijos. De hecho, se les ve el domingo siempre en la iglesia juntos, también ha asistido a terapia juntos para saber cómo manejar el tema de la relación con los hijos. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.